Vamos a jugar Momento de Challenge aquí en 100% Fútbol y el día de hoy regresa uno de los Challenge que han tenido éxito en redes sociales los últimos días. Vamos a armar otra vez equipos, esta vez no es de la Liga de España, sino que van a ser sobre naciones, sobre selecciones y uno más sobre clubes de todo el mundo. A ver qué tal nos va. Tengo fe, tengo fe. La vez pasada nos equivocamos solo al final. Y porque nos pusimos el pie a nosotros mismos. Ahora tenemos que ser más inteligentes, dos cabezas piensan mejor que una. Así que comencemos, once de naciones, aquí vamos y ahí, deténlo ahí, Inglaterra. ¿Quieres que comience yo? Dale, dale. Vamos a poner en la portería a Jordan Pickford, el número uno. Ok, arrancamos desde la portería, bien, me parece. De atrás hacia adelante. Jordan Pickford lo tengo en el fantasy, de hecho. ¿Ah, sí? Bien, bien. ¿Te gusta el peligro? Bueno, vamos a buscar la siguiente bandera. Ahí va. ¡Uh, Croacia! Croacia. Vamos a poner en el número ocho de volante a Lukita Modric. Ok, bien, bien, bien. A ver, tengo que ser más inteligente. ¡Deténla ahí! ¡México! Vamos a poner al grandioso... A Quiñones. No, vamos a ponerlo a la bomba, Henry Martín. Ok. De número once, ¿no? Bueno, de ahí arriba. Sí, bueno, ajá. Ahí ustedes entenderán. Pero bueno, la bomba. Me está gustando este once. A ver, a ver, equipazo, ¿eh? Ahí va. A ver. Ya. Francia. Francia, bien, bien, bien. Entonces vamos con... Benjamin Mendilla volvió a las canchas, ¿eh? Bueno, sí. Me la voy a jugar con un lateral. Vamos con Fernan Mendilla en el número cuatro. Lateral izquierdo. Todos los laterales por izquierda. Hay que deshacernos de las posiciones difíciles. Ok, bueno. Este once va a ser popular en redes, ¿eh? Ahí. Sí, deténlo. Alemania. Pues vámonos por un central, si te parece bien, y pongamos en el puesto del dos, central izquierdo, Nico Schlotterbeck. Ah, pues... Muy injusto. Ese epic, ¿eh? Y para complicar la producción en buscar el apellido Schlotterbeck. Sí, sí, está complicado. Nico Schlotterbeck. Vamos a ver qué más. Tienes que agarrar a alguien de Arabia Saudita. Sí, sí, puede. Sí, hay uno, hay uno. Sí, se puede. Bien tirado, bien tirado. A ver, deténlo ahí. Croacia otra vez. Se repite. Vamos a poner, ¿qué te parece en la central? Él juega por izquierda normalmente, pero pongámoslo en el tres a Josko Guardiola. Me sirve. Me sirve el nuevo jugador del Manchester City. A ver qué más. Nos queda lateral derecho, dos medios y un extremo por derecha. Va. Ahí nos obligamos mucho la vida. Uy. Bueno. Georgia. Puede jugar fuera de su posición, ¿no? O sea, de banda. Estoy pensando a ver si me acuerdo de algún medio, pero no. Bueno, va en el número 10 por la derecha Kivichak Varadzgelia para completar el ataque. Faltan dos medios y un lateral derecho, ¿eh? Venga. Vamos bien, vamos bien. Ahí el portero pudimos haberlo colocado a Mamardashvili, pero vamos a detener ahí las banderitas. Argentina. Vamos a ponerlo por su pollo en la posición de siete. Ok. Más libertad. A Enzo Fernández. A Enzo me sirve. Enzo Fernández. Nos falta el pivote y un lateral por derecha. A ver qué nos toca. Nos estamos complicando la vida con ese lateral por derecha, ¿eh? Nos estamos complicando la vida. Va. Colombia, parce. Vámonos con el jugador de la MLS Arias como lateral derecho. Ah, bien bajado ese balón, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en Mateus Uribe. Pero a ver, deténmelo ahí. Inglaterra, pues se acabó esto. Declan Rice, damas y caballeros. A ver, Kira Walsh, ¿no? Oye, para futuros a lo mejor uno combinado, ¿no? Estaría bueno, ¿eh? Estaría interesante. Ya que regresa nuestra compañera, Iván. Sí, con alguna limitación, pero estaría padre combinado. Pero bueno, ahora vamos a uno de clubes. Si te parece bien, con una formación 4-2-2-2. Ok, ok, ok. O 4-4-2. Muy brasileño esto, ¿eh? A ver. A ver. Arranco yo ahora. Vamos con los equipos que me asustan, ¿eh? Ok, vamos con el AC Milan. Intenta con un lateral de una... Quitemos un beso de encima. Bueno, sigue. Lateral izquierdo número 4, Teo Hernández. Sí, bien, bien, bien. Yo te prometo que salga el que salga. Lateral. Mira, me estoy poniendo a pretos, ¿eh? Salga el que salga, voy a hacer un lateral por derecha, ¿eh? Ok, a ver. Es que te encanta complicarnos la vida, Charlie. Vámonos. Borussia Dortmund. Ah, si se puede. Vamos a ponerlo. Arierson se llama. Bien, bien, bien. Ahí está. Te dije que se podía. Me sirve. Ok. El hipster del gol. Sí, estás con todo con el Borussia. A ver. Oye, sí, es cierto. Nos toca... Va. Bayern Munich. Vámonos con... No iba a decir Luquez Hernández, pero ya no. No, no, no. ¿Qué tal en media cancha número 6? Joshua Kimmich. Ok, bien, 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 bien bajado. Mira, otra vez me la voy a complicar. Salga lo que salga, voy a decir un central. Ok, ya, a ver. A ver, détenlo ya. ¿Por qué dije eso? Ah, yo sí conozco a algunos, ¿eh? Si no, te saludo. Paulo Díaz. Bien. Ahí está, ¿no? Creo que es... Uf. Paulo Díaz, a ver si está todavía en el 2. Sí, sí está, ¿no? Sí, Paulo Díaz está. Me estás poniendo nervioso, ¿eh? Sí, ok. González Pires también, mamana. Pero bueno, vamos otra vez. Ok, venga, venga, venga. Es que dije central, sí o sí. A ver, le voy a poner, por favor. Que gire. Manchester City. Ese club creo que no existe, pero bueno. Vamos con... De número 11, Erling Braut Haaland. No conozco a otro de ese equipo, Laura. Ok. Eh, salga lo que salga, voy a decir... Un 9. Ok. Salga lo que salga, voy a decir un 9. Bueno, el 9 te la compro. A ver, aquí vamos. Échale, deténlo ahí. Inter de Milán. Ah, bueno. La caca. Y voy a ser todavía más hipster aún y voy a decir... Marco Arnautovic. Que lo van a... Acaban de llegar. Ajá, acaba de llegar. Así que... En el número 10, Marco Arnautovic. Ok. Jugando con fuego el buen Charlie. Vamos a ver si sale algún portero. Este se cae el fichaje, ¿no? Ahí, el Barça, vamos con Marc-André Ter Stegen. Sí, sí. Salga lo que salga, voy a llenar esa posición de 8 o 9. Extremo por izquierda o extremo por derecha. A ver. Manchester United. Vamos con el grandioso Antony. En la posición de... Está en la del 9, vamos con Antony. El peor de todos, pero bueno. El mejor de todos. Nos toca el central. Vamos con el número 3, a ver quién sale. A ver. ¿Vas con central sí o sí? Chelsea. Casi no tiene centrales, ¿no? Tiene como 16 centrales el Chelsea. Vamos con el nuevo fichaje, Axel Dizazí. Bien. Y por derecha, justamente. Muy bien. Ya, ya, ahora sí, pues da igual lo que salga, ya solo son dos posiciones. A ver, deténlo ahí. Manchester City. Ay, yo quiero algo más difícil. Calla. Voy a decir por Phil Foden. En el número 8, ¿no? En el 8, por favor. Vámonos con un medio. A ver quién... Ya que salga el Ali Lalo. Bueno, es que... Sí, dejen de aburrirnos. A ver. El Ale Tijad. Inter de Milán. Vamos con Nicoló Varela. Sí, señor. Se jugó y se ganó, ¿eh? Oye, para lo siguiente, yo me intenté hacer esto más difícil porque me gusta que piensen que sé de fútbol. A ver si la siguiente ponemos las complicaciones. Sí le jugaste un poco al fuego, ¿no? Al hipster. Pero bueno, ese fue el challenge. Se ganó, se jugó y vamos al corte para después explicar sobre Femenil. ¡Suscríbete al canal! Gracias.